Música Yo te traigo esa bomba Esa bomba puertorriqueña Suscríbete Bueno, bienvenidos al canal, el video de hoy es para darle las gracias nuevamente como siempre hago en todo mi video por los viejos suscriptores, por los que se están suscribiendo, por los nuevos suscriptores Gracias por todos sus likes, gracias por tomarse de su tiempo para comentar en mis videos Pienso que su tiempo es valioso Y gracias por seguirme y ver mis videos día a día Y si no me comentas, no importa, con solo ver mi video o mis videos, ya me apoyas Aquí tengo unas cartas, los dos portales que me llegaron Y a los portales que me llegaron No quiero enseñar porque la otra tiene la dirección de la señora Y voy a hablar un poquito de este sobrecito Que había hecho un video Y no sabía Quien me lo había enviado Uy Pero primero estoy aquí con mi nieta Para los que no la conocen Ella es mi nieta más pequeñita, Eliana Y está comiendo chitos de esos chitos de bebé Es rico Y Ariane no está en la casa Salió con su mamá y con Richie Así que yo estoy aquí con mi mamá que está sentada allá a mí Y con mi nieta Pero bueno, a lo que vinimos Este paquetito que vino sin nombre Que yo estaba un poquito preocupada Yo pensé que era una compañía que me lo había enviado Ya conseguí quien fue La persona que me lo envió Me envió un mensaje privado en mi inbox Y me dijo Evelyn, a mí me gusta tener crédito Y fui yo la que te lo envié Pero lo hice Y me dio una receta Me dijo Puedes hacer esto, esto, esto Y por supuesto que sí Estos son unos sabores Por ejemplo, este es de piña Y solamente ella me dijo Que lo puedo usar con botellito Así que pronto voy a estar usando Pronto voy a estar usando Estos sabores Para hacer diferentes postres Y este regalito me lo envió Cocinando con manos bendecidas Manos bendecidas Te doy las gracias por esto Y por tu gesto tan amable De tu parte el tiempo Enviarme esto Y enviármelo privado Pero crédito Al que el crédito se merece Ella me lo envió Y yo les reconozco Su regalito En frente de todos ustedes Que me ven Muchas gracias Manos bendecidas Ahora vamos a las postales Esta postal me la envió Es de parte de Irma Pereira La dirección de ella está por detrás No la quiero enseñar Esta postal me la envió Irma Pereira Dice Irma Viene de New York Gracias Irma Pereira El año pasado Irma me envió otra postal A la que Irma Esa postal todavía la tengo De recuerdo Porque yo tengo una cajita Encoendo todas las postales De recuerdo Y este año Pues me envió otras Las vamos a abrir Es una foto de ella Wishing you Merry Christmas Happy New Year De Rivera Family Irma y Edwin Que bello Miré que la señora Irma Mira que preciosa Con su amado esposo Edwin Irma y Edwin Muchas gracias Merry Christmas Happy New Year Para ti también Que bello Yo pensé que era Wow Que bonita Que bonita se ve Mira que bonita Esta la voy a poner En mi árbol Esta va con mi árbol Esta postal La voy a ir para mi árbol Ok Y la parte de atrás Dice Hi Evelyn Yo no sé leer mucho En inglés Así que me disculpen Por lo inglés de boleta I pray to God That his peace Is with you And your family Always And I've been able To send The babies Nietas Anything But I haven't forgotten Con mucho cariño Para ti tu familia Irma y Edwin Rivera Keep cooking Love your recipe Your subscriber Ve Irma And You don't have to say nothing To the nenas Con solamente Verdad Mira esto Es más que suficiente Irma No te preocupes Mamita Y si el año pasado Irma Le envió unas cositas Pero no No Tranquila mi vida Está bien Mira que belleza De De postal Con tal de que tu seas Mi suscriptora Con tal de que no Nos compartamos Cosas en el Facebook Eso es lo importante Muchas gracias Dale un besito Ahora Esta otra Viene de Sony Ortiz Y esta viene De Pennsylvania Dice Belen Pennsylvania Sony Ortiz Vamos a abrirla Nos puedo enseñar Eh A ver si puedo tapar A ver Aquí Ahí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sony Ortiz No puedo enseñar Su dirección Por Motivos de seguridad Para ella Ay que bonita Esta Ay que linda The magic of Santa Is just wish away Mira que linda La postal Que me envió Sony Ortiz De Pennsylvania Que linda Esa va con mi árbol De navidad También Que linda Ay me mandó Una cartita Y Aquí adentro Señálesela Dice Que pases Una bonita navidad Y un próspero año nuevo Junto a tus seres queridos Igual para ti Sony Que este año Que este nuevo año Les traiga salud Paz Dicha y prosperidad A ti y a tu familia Les deseo Con todo mi corazón Atentamente Sony Ortiz Y arriba dice Wishing you A very merry Christmas And the happiest Of a new year Tú me estás jalando el pelo Y esta es la postalita Que me mandó Sony Mira que Que cosita más bonita Todas estas postales Van para mi árbol Y después de mi árbol Van para mi cajita De los tesoros Donde yo guardo Donde yo guardo Todos mis recuerdos Y yo las guardo Ok Esta es de diciembre 4 Del 2016 Me mandó una carta Apreciada Apreciada Evelyn Domínguez Espero que estas cortas letras Lleguen a sus manos No estoy suscrita en su canal Pero mi hermana sí Yo he visto y he hecho Algunas recetas Que todas están deliciosas Vi lo que le pasó a tu mamá Pero gracias a Dios Está bien Que Dios la bendiga Yo perdí la mía En el 2008 Y todavía la lloro Y a mi papá Se me fue En mayo de este año Siento mucho Sony Lo de tu mamá Mis condolencias Para ti y tu familia Y lo de tu papá también Imagino que es fuerte Yo perdí a mi papá Y sé que es muy fuerte Y sigue diciendo la carta Espero que cuando recibas Estas letras Por favor Le dejes saber a mi hermana Ella se llama María Ortiz O me mandas Unas letras Por correo Que Dios los bendiga A ti y a tu bella familia Atentamente Soy Ortiz Bueno saludos A la hermana De Sony Ortiz María Ortiz María Ortiz Está suscrita Sony no Pero Sony Ves mis videos No importa Después que tú veas mis videos Ya tú me apoyas Y Saludos a María Ortiz Tanto a María Ortiz Como a Sony Ortiz Les deseo que tengan Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Que el Señor Le traiga Todas Todas las dichas Y todo lo que ustedes Anhelan en su corazón Que Dios se los traiga En este venidero año Quiero anunciarles Que el sábado Que es el día De despedida De despedida del año Que es el día De Christmas De 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 ¿Cómo se llama? Dios mío No de Christmas Sí de Christmas De Navidad De Nochebuena Esa es la palabra Que está botando El Sábado Que es Nochebuena Ya empezó Si toman Pasa la llave Mantente seguro Por favor No hagan que Ninguna de su familia Tenga una desgracia Pueden tomar Sí Pero háganlo En su hogar En su hogar Y si vas en casa De un amigo Pasa la llave O quédate en casa De tu amigo Es mi consejo Hacia ti Que te quiero mucho Que Dios me los bendiga Hoy, mañana Y siempre Y muchísimas gracias Tanto a Irma Como a Sonny Y tanto a Hermanos Bendecidas Por estas cositas Preciosas Que ustedes me envían Las quiero mucho Y a todos Y a todos Mis suscriptores Y a todos los que hay en mi canal Les deseo Merry Christmas Feliz Navidad Y un próspero año de hoy Hasta la próxima Del próximo video Bye